¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Si me vas por un tiempo, sin decirme que algo vengo, te vas a quedar la vida. Si me voy, si me lo haces, déjame decirte que te llevo. El amor es la única voluntad que yo tengo. Si me voy, si me voy, si me voy, si me lo haces, déjame decirte que te llevo. Lo que tú y yo necesitamos, solo es que yo. Si me voy, si me voy, si me voy, si me voy, si me voy. Si me voy, si me voy, si me voy, si me voy. Si me voy, si me voy, si me voy, si me voy. Oh, yo vida